Ojo señores que hoy me convierto en científico fitness, el científico de tu corazón, investigando por qué no me quiere. Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres... Quiereme corazón puto. ¡Activo! ¡Hostia! La primera ha entrado eso, eh. Hasta el fondo. Zorretes activados y preparados para un vídeo que no se espera nadie. No me lo esperaba ni yo. Hoy, señores torros, vamos a hablar de esos alimentos sagrados y venerados legendarios dentro de nuestra querida comunidad fitness durante el paso del tiempo. No te lo esperabas, eh. Han tenido que quedar fuera de la lista muchos alimentos también muy míticos, pero quería que fueran ocho. Por lo cual, te me calmas. No me pongáis la cabeza como un campanario. Papizorro, falta la merluza. Papizorro, falta la crema de cacahuete. Que babidorro, falta las bananas dentro del agujero oscuro. ¿Vale? Os calmáis. Creo que he seleccionado bien estos ocho alimentos porque estamos hablando de alimentos legendarios. Alimentos que llevan muchísimos años en la comunidad fitness o con los culturetas. Es lo de ding-dang, ding-dang, pecho-vanga, pecho-vanga y el pectoral inflamado, ¿vale? Porque por poner un ejemplo, la crema de cacahuete es el pan nuestro de cada día, pero yo no me imagino en la época de choache a choache con la cucharadita de crema de cacahuete, ¿no? Esos fantásticos 15 gramos que se reservan algunos. No es ni medio normal el postureo que tienen algunos con la crema de cacahuete. Que si fotos con el botecito, sonriendo, estoy in love. Que si, uy, me quedan mis 15 gramos de crema de cacahuete para cuadrar mis macros, ¿sí? Como que reservan un hueco especial para el final del día en sus macros y le queda una cucharadita de 15 gramos de crema de cacahuete. Escúchame, yo por 15 gramos de crema de cacahuete es que no me levanto, no voy a la cocina. Yo cuando como crema de cacahuete mínimo 50 gramos al pecho y máximo unos 100 porque tampoco me quiero pasar que si no alimento mucho la barriguita de bebé. Pero 15, señores, 15, se puede sufrir más meterte 15 gramos de algo rico, a mí me da angustia. Es como si tengo yo a la bella damisela ahí abierta, todo empapado y le digo, espera, yo meto, pero un poco solo, ¿eh? Te meto 15 gramos. Producción, esta parte no la metas, que me van a cancelar las bellas damas. Señores, no, es que no puede ser, ¿no? Un poco, un poco, un poco de algo rico no se puede. Bueno, que me lío, vamos a hablar de esos 8 alimentos super mega legendarios y voy a explicar un poco de manera muy superficial. Esto no es un canal divulgativo, esto es un canal de echar el rato. Voy a explicar por qué se incorpora en la dieta de los culturezas o los fitness man o los fitness boy. Vale, explicaciones con el criterio de mis santos pendientes reales. Aquí, señores, no hay ciencia. Venga, díselo tú. Ciencia no encontrada. Me encanta, ¿eh? Es mi mejor amiga esta. Gracias. El brócoli. Vale, señores, comenzamos. En octava posición tenemos al brócoli, alimento conocido por no tener amigos. El brócoli sería el típico niño que a su cumpleaños no asiste nadie, que lo celebra solo. A alguien le cae bien el brócoli, nadie habla bien del brócoli. ¿Has visto alguna vez un niño emocionado porque para comer tenía brócoli? Mamá, qué rico, qué sorpresa, justo lo que quería. Nunca pasó eso, jamás. Con los macarrones con tomate sí pasa, mamá, macarrones con tomate, vamos. Pero con el brócoli no, nunca ha disfrutado de este honor. El brócoli es un alimento legendario dentro del mundo fitness, sobre todo en las épocas de definición, ¿no? De esas de que estamos ahí luchando con la puta barriguita de bebé, que es que no se va, macho. Básicamente, más allá de las propiedades que pueda tener, se utiliza en definición como para saciarte. Motivo, es un alimento con poca densidad calórica y abulta bastante. Entonces te puedes comer 27 toneladas de brócoli que vas a seguir en déficit. Esto obviamente es una exageración. Como tiene pocas calorías y abulta bastante, pues te haces un mega plato y te da la sensación de que estás comiendo mucho. Aunque es una mentira, porque tú comes brócoli y a la hora ya tienes hambre. A mí me suena ahí una serenata. El brócoli es una mentira, a la hora estás muerto de hambre, de fallecido perdido por ahí, pero mientras comes, pues como que ves mucha comida. La batata. El boniato o la batata. Alimento que debo ser muy infantil porque el nombre me hace gracia, lo siento, retraso mental, batata. Es un nombre simpático donde los haya. Alimento que jamás de los jamases he comido, lo reconozco. Yo como patatas, pero batatas no. Se supone que la batata es una patata dulce con unos macronutrientes bastante similares. Pues el boniato o la batata llevo escuchando ese alimento desde la noche de los tiempos en la comunidad fitness. Y debe ser especialmente interesante por su cantidad de vitamina A. Dije que no iba a haber nada de ciencia, pero señores, 2049, vengo del futuro. Si quieres vitamina A, la batata es una buena opción. Y además, si quieres que te den el carnet de fitness man verificado, tienes que comer boniato o batata. Porque es que, de verdad que lo he escuchado muchas veces. Si alguien me quiere invitar a mi primer plato de boniato o batata, que me invite. El atún. El atún, señores, alimento súper sagrado, súper venerado, súper típico y legendario dentro de las dietas de los fitness man. Y más allá de las propiedades que pueda tener un alimento rico en proteínas, que estar siempre bien proteicos nos interesa. Más allá de eso, yo creo que una virtud o una peculiaridad que ha hecho triunfar a tanto a este alimento es el hecho de que lo comemos normalmente en lata. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Yo te explico. Los fitness man, fitness boy, los culturetas, inflamados, din, 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 digamos que son personas que viven pegados a los tuppers. Allá donde vayan, van con sus tuppers. Entonces, digamos que este alimento, como viene en lata, pues resulta ser muy práctico para estas personas. Todo esto son suposiciones, pero yo creo que sí, ¿eh? Que ahora tú dirás, el atún también se puede comer fuera de lata. Los fitness man, todos comen en lata. No me cuentes mentiras. El pavo. El pavo, señores. El pavo cumple un rol muy parecido al pollo dentro de la comunidad fitness, pero yo creo que es menos legendario. Por eso está en quinta posición. El pavo, allá donde lo ves, ha superado barreras dentro de la comunidad fitness, porque uno de los mandamientos de la comunidad fitness es como que no se puede comer ciambres, ¿no? Embutidos. Es como que la gente fitness es muy histérica. La gente fitness es muy drama, es muy histérica y muy rígida de mente. Es sota, caballo, rey. Y no suelen ser personas muy flexibles. Pero a pesar de ello, el pavo ha conseguido superar barreras e incluso dentro de la comunidad fitness se come siendo fiambre. Lo cual es mucho mérito. La avena, señores. El alimento de los dioses de cartón. Si existe algún tipo de dios y tiene aspecto de cartón, fue el tío que diseñó la avena. Que dijo, le voy a poner a estos humanos aquí sobre la faz de la tierra un poco de avena. Es que, como podéis comprobar, la avena no me cae bien. La avena y el brócoli son dos alimentos que celebran un cumpleaños y no va a nadie. Incluso diría que prefiero ir al cumpleaños del brócoli que al cumpleaños de la avena. Es que la avena ya no es solo que sepa cartón, sino que su textura ya es en plan... ¡Todo mal! Pero allá donde veis la avena con ese sabor a cartón y esa textura que te dan ganas de golpearla, es un alimento super venerado. La avena es venerada y en cierto modo es sobredimensionada. Porque, a ver, es un alimento genial. Es un alimento con muchas cosas interesantes. Pero, señores, no es la panacea. En la comunidad fitness a la avena se la ha puesto en un altar como un alimento bueno. Prácticamente de los dioses. Señores, cálmense, ¿eh? Que sabe a culo de mono eso. Como cosas interesantes, ¿te gusta el cemento armado? ¿Te gusta comer cemento armado? Porque es muy parecido. Tú comes avena y en el estómago se te forma como una especie de bola que es como cemento armado. Lo bueno que tiene la avena es que tú comes y si sobrevives, digamos que durante un montón de rato no vas a tener hambre porque tu cuerpo tiene que picar como si fueran mineros esa bola que se hace de cemento armado. Tú sí quieres tener distraído a tu sistema digestivo, ¿no? En plan, toma, te voy a dar algo para que te entretengas, para que me dejes en paz. Le das una bola de avena y echa el rato. El huevo. Bueno, señores, llegamos al podio y en tercera posición tenemos un alimento que a mí me cae de fábula. Ahora empiezan los alimentos que me caen bien, no como la avena y el brócoli. Y tenemos ni más ni menos que el huevo, un alimento que para papi zorro es sagrado porque yo como huevos como un animal. Encima, el huevo ha sido satanizado, o sea, ha sido venerado dentro de la comunidad fitness porque todos sabemos que es un gran alimento, bien proteico, con un alto valor biológico muy interesante, pero ha sido satanizado por los médicos. Algún día hablaremos de los alimentos injustamente satanizados, pero hoy estamos con los legendarios. El huevo dentro de la comunidad fitness se puede utilizar al completo o las claras. Al completo los utilizamos la gente de bien y las claras los utilizan la gente que son gominolas. La gente así un poco flojilla, un poquito histérica, dice, ay, las claras, ay, las claras, las claras, las yemas no. Y retiran y descartan las yemas. ¿Por qué? Porque son gominolas. Además, si le quitas la yema le estás quitando cosas muy interesantes y toda la alegría. El huevo sin yema es una fiesta sin música. Yo también lo tengo muy en cuenta por el tema del hierro, porque Papizoro es una persona que se despista un poco, va a la vuelta de la esquina y me pongo anémico perdido. Tengo que tener mucho cuidado con el hierro. Entonces, el huevo al completo es uno de mis alimentos predilectos para esta lucha que tengo yo con la anemia constante. Y ya, bueno, como anécdota, hace tiempo una bella damisela me dijo, los huevos que peguen aquí. Y yo le dije, ¿de qué huevos estamos hablando? Y ella me dijo, que no te enteras de nada. El arroz. Vale, señores, en segunda posición de este podio tenemos al venerado legendario arroz. Salvo que seáis medio bobis, os imaginaréis que en la primera posición está el pollo. Y aquí el orden me da exactamente igual. No quiero discutir con ningún zorrete. He puesto al arroz en segunda posición, pero podría ir perfectamente en primera posición. Porque yo creo que el pollo y el arroz son igual de legendarios. El arroz es un alimento legendario y se podría decir además que es un alimento heroico. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Yo te explico. El arroz es un alimento heroico a nivel mundial porque digamos que es la base de la alimentación de muchos países pobres. Digamos que es un alimento anti-hambruna. El arroz claramente es un alimento que tiene amigos porque está bueno en todas sus variantes. Y gracias al arroz conocemos a esta maravilla de la naturaleza llamada paella valenciana. Si alguna bella damisela quiere conquistar mi corazón, que me invite a una paella valenciana. Las amo. El arroz es un alimento que junto a la pasta podría comerlo a diario y me comprometo que no me cansaría jamás. Siendo un alimento genial y yo siendo muy amigo del arroz, tengo que señalar que también ha sido quizás algo sobrevalorado como le ha pasado a la avena. Alimento genial sí, pero le han puesto como bueno, un poco también alimento de los dioses. Hay opciones muy similares, pero digamos que no eran nada flexibles y se aferraban al arroz. El pollo. Y bueno señores, primera posición de este top y llegamos al alimento más legendario de la comunidad de fitness, de la historia de los culturetas y bueno, y todo eso. Y aquí viene el pollo, el bendito pollo, la mítica fuente proteica que se consume desde los albores de la civilización en la comunidad fitness. La gente lloriquea mucho con el pollo y yo también me comprometo a que podría comer pollo a diario y no me cansaría, pero la gente lloriquea mucho con el pollo. En plan, que está insípido, que es hervido, que si estoy hasta la boya del pollo, ¿eh? La boya del pollo. La gente lloriquea mucho con el pollo y yo creo que es un poco injusto, ¿eh? El pollo tiene muchas partes, pero en general dentro de la comunidad fitness siempre se utiliza la pechuga de pollo, ¿no? Como parte más verificada. Las ventajas del pollo es, pues bueno, una fuente proteica de alto valor biológico y es una forma muy sencilla de meterte un buen chute de proteínas. Nada, te metes 200 gramos de pollo y te metes una buena cantidad de prote. Además, entra fácil. Aparte de ser una buena opción proteica, digamos que no tiene muchas calorías, que no tiene hidratos, que no tiene casi lípidos, pues bueno, lo que quiere la gente es fitness man. Viene proteínas y nada más. Si quieres ser un fitness man verificado con el carné de fitness boy, pues incorpora estos alimentos dentro de tu dieta semanal y ya eres un fitness man verificadísimo. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo un poco diferente, pero espero que hayas echado el rato igualmente. Chicos, muchísimas gracias. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al Carbotin, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.